Hoy les presentamos Bebé Milo roba el banco y va preso Hola ¿Estás viendo este video desde tu móvil o tablet? Recuerda que puedes suscribirte para no perderte ninguno de mis videos ¡Ah! ¡Qué día tan fresco! Vení, Connie Pandi Vení, te voy a sacar afuera No, no, no te voy a sacar afuera porque yo sé que no te gusta el frío Ahí está Connie Pandi, hace tanto frío ¡Bebé Milo! ¡Me tengo que poner a hacer ejercicio! ¡Bebé Milo! ¡Hola! ¿Qué es eso? ¡Llegó tu mejor amigo, Vita! ¿A dónde estás? A ver ¿Por qué siempre rompe la ventana? Porque papi la apaga, quizás ¡Oh, no, no! ¡Es verdad! ¡Pero al menos mírame por la ventana! ¿Por qué la rompes si no miras? Espera, a ver Espera, te miro por la ventana ¡Ah, sí! ¡Ahí te veo! ¡Ahí! ¡Pum, pum! ¿Dónde estás? ¡No te veo! ¡Estás imposible otra vez! ¡No te veo! ¿Cómo que no me ves? ¡Estoy acá, tonto! ¡Hola! ¡Ahora sí te veo! ¡Pero qué clase de magia es esa! ¡No, ninguna magia! ¡Me rompí el pie! ¿Qué te pasa? ¡Hola, hola, hola! ¡Estás invisible! ¡Vamos a mi habitación, ven! ¡Bueno! ¡Cierro la puerta! ¡Vamos! ¡Hola! ¿Cómo traspasaste eso? ¡No sé! ¿Cómo pasó eso? ¿Eres caker? ¿Seré caker? Creo que sí ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Era mi habitación! ¿Qué significa caker? ¿Que hago caca? ¡No! ¡Que hackeas la caca! ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo hackear la caca? ¡Sí! ¡Ven, ven! ¡Vamos a jugar todo el día a Minecraft! ¡Ven, Milo! ¡Todo el día sin parar! ¡Hola! ¡No digas nada! ¡No digas que estamos! ¡Ven, Milo! ¿Puedo? ¡Shh! ¡Silencio! ¡No digas nada, tonto! ¡Ven, Milo! ¡Yo sé que estás ahí! ¿Qué, papi? Anda a comprar el pan, por favor. ¡No, no, no! ¡Por favor, papi! ¡Quiero jugar al Minecraft! Anda a comprar el pan o se va a Vita, ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo sabe que estoy aquí? Sí, no es tonto, mi papi. Te escuchó porque vos estás gritando por eso. Perdón, bebé Milo. No importa, no pasa nada. A ver, bueno, ahí voy a comprar el pan. Vamos. ¡Vita! ¿Qué? Hay un problema. Ven, ven. ¿Qué haces? Se resuelve... Hay que poner un 2 y después lo resta son 4 y resuelves el problema. Cállate, tonto. Ven, 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 ven. Hay un grave problema, no es un problema. Es un grave problema, no pasa nada. Ah, es una ecuación con X, ¿no? Mira, mira, mira. Abre este mueble. ¿Qué? ¿Un cuchillo? ¿Un mechero? Sí. ¿Y el dinero? Lo agarré, lo gasté en el juego de las armaduras, en la batalla de armadura. Olo, o sea, ¿no hay más dinero en tu casa? Y papi me mandó a agarrar dinero de aquí para comprar el pan, pero no tenemos dinero ahí. Lo saqué, no le pedí permiso, lo saqué así nomás, sin permiso. Olo, 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 te va a matar. ¿Ahora cómo compro el pan? No sé. Yo sé. A ver, vamos a pedirle, vamos a pedirle a, 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 a este, ¿cómo se llama? ¿A gitano? ¿A gitano? Vamos a pedirle gratis. Os le digo que después se lo doy cuenta a mi papi, ¿no? Bueno, bueno, seguramente va a aceptar. Sí, seguro. Porque es muy bueno. Seguro que sí. Vamos, co, 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 co. Vamos, vamos. Vamos, al gitano. Gitano. Que pará que no me has pegado. Porque no llego, no llego. Si no te hubiese pegado ya. Si me pegas. Sí. Te quiero pedir una cosa. Hola, gitano. Por favor. Hola. Mira, ¿qué pasa? No me das, no me das pan gratis. No. ¿Por qué te ríes, tonto? Necesito el pan gratis. Te voy a abrir esto. No puedo dar pan gratis. No hay cosas gratis en la vida. Todo se paga. Todo tiene un precio. Pero, pero, ¿te lo dame? Todo en la vida se puede pagar. Sí, ya sé. Pero, ¿qué te pasa? Estás medio Pablo Escobar, tú. Espera, escucha. Escucha. Eh, eh, óyeme, pues. Eh, entonces. Escúcheme usted. Todo en la vida tiene un precio. Y el pan sale en 10 maneras. ¿Qué? Si no la tienes, lárgate. Pero, es que, es que, escucha, escucha, escucha. Eh, oye, reiniciate la... No, no, escucha, escucha. Escucha. Eh, mi papá dejó plata en el armario, ¿no? Y, eh, yo la gasté para jugar un jueguito y ahora no tengo para comprar pan. Así que necesitaría que me des panfeado. Escúchame. Escúchame. Mírame el ojo izquierdo. Míralo. Sí. Ahora mira el ojo derecho. Sí. Ahora mira la boca. Sí. Bien. Ahora, ¿qué has visto en mi cara? ¿Te parece que esta es una cara de que me importa tu vida? Si no tienes dinero, vete. O si no, robo un banco, qué sé yo. Oh, lobita. No, no, no. Esto no va a funcionar, maldito gitano. Encima que siempre le compro a él. Guarda, no te caigas, eh. ¿Qué haces? Es que estoy enfadado. ¿Y qué vamos a hacer? No sé. Es que... ¡Hola! ¿Y eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es ese dinero? ¿Ese signo de plata? Hola, señores. ¿Qué es esto? ¿Qué es este lugar? Hola. A ver, vamos a ver. Parece... Parece una casa con dinero. Sí. A ver si quizá no puedan dar dinero. Hola, de verdad. Para comprar el pan. Quiero regalar el dinero. Sí, sí, sí. Ven, ven, ven. Vamos. Hola, hola. ¿Qué haces? No puedes ir adelante, tonto. Pasa tú, tonto. Pasa tú. No veo nada, señor. Yo tampoco veía nada. Pero tú no estás grabando. ¿Qué me importa? Cuidado, vio el otro lado. ¿Qué? ¿Por qué? Tienen arma. ¿Qué le pasa? Compórtense, por favor. ¿Escuchaste, Vita? ¿Es un banco esto? ¿Es un banco? Hola. Hola, hola. ¿Y dónde está la silla? No sé. No, no. Qué tonto. A ver, espera. Hay que hacer la cola aquí, ven. Y ahí se pide plata. Pues vamos a pedir plata. ¿Qué hacemos ahí en la cola? Pero supuestamente... Ándale a la chica. A ver. Hola. ¿Me da plata, señora? Hola. Hola. ¿Aquí no se da plata así? ¿Cómo que no? Usted córrese. No, no. Primero, primero eres muy chiquito para recibir dinero. Segundo, tienes que formar fila como todos. Tercero, tienes que tener una cuenta bancaria. Cuarto, tiene que estar registrado en la FIP. Quinto, todo el dinero no lo tenemos nosotros. Lo tenemos en la puerta de al lado bajo máxima seguridad. ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala en la puerta de esa, pero... Pero... ¡Hasta luego! Bueno, hay que hacer... ¡Dita! Escuchate. ¿Es un bebesito milón? Sí, hay que hacer la cola aquí. Hay que hacer la fila. Sí. Pero esto va a tardar un millón de años. Pero, pero, espera, espera. Dijo... Dijo que el dinero está en esa puerta que está ahí atrás. Sí. ¿Y eso qué significa? ¿Que el dinero está en esa puerta ahí atrás? Significa que el dinero está en esa puerta ahí atrás. Significa que podemos tomarlo prestado. Bueno, ahora. ¿Y después no te volvemos? Claro. Tú, tú entretiene... Entretiene a esos que están ahí. Bueno, y... Y... Sí. Señores, les voy a contar un chiste. ¿Cómo? ¡Me metí, me metí! ¡Se terminó el chiste! ¡Ven, Vita, ven! ¡Mira para ahí! ¡Hay un ladrón! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Bien, bien, bien! ¡No me vieron! ¡No me vieron! ¡No me vieron! ¡Está mirando, está mirando! ¡Ten cuidado! ¡No, no, no! Tranquilo. ¡Espera, espera! A ver, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué es esto? No sé. A ver. ¿Acá se puede saltar? Creo que sí. Sube. ¡Ahora! Esto está difícil. Ten cuidado. ¡Guarda tú! ¡No se corre la loma! ¡Cuidado! Si te caes ahí, pareces en un hospital. Sí. Con mucho cuidado, bebé. ¡Mira! ¡Hola, mira! ¡Ahí está todo el oro! ¡Hola! ¡No te caigas! ¡No! 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 ¡Eso es idiota! Pero, perdón, Vita. No sabía que te caíste ahí. ¡Oh! Se fue. ¿Qué le pasó a este tonto? Ahí está. ¡Hola! ¡He vuelto! No me tires, eh. No, no lo haré. Pero no me tires tampoco. Anda. A ver, espera. Eh, por los dos voy a ponerle el pound point. Ahí está. Eh, escucha. Ahí está el oro. Así que... Pero yo soy muy malo para los parkours. Lo sé, pero simplemente saltas, saltas, saltas y listo. A ver, salto, salto, salto y listo. ¡No! ¿Qué? ¡Permilo! ¿Qué? ¡Permilo, salto de ahí! ¡Oh! ¿Qué eres? ¡Cóllate! Que hay cámaras. Aquí seguramente. Sí. Espera que voy a pasarlo. Ahí está. ¡Oh! Pero... ¡No puedo subir! ¡Permilo! Soy malo para los parkours. A ver. Ahí. Vamos, ven. Bien. Ahí. Te quiero un salto largo. Ahí. ¿Pero por qué no llego? ¿Por qué no es tan malo? Que no soy malo. Que calles. Que no pueden escuchar. ¿Me empujas? Bueno, bueno. Ven. Salta aquí. Salta aquí. A la cuarta de tres. ¡Hala! ¡Esto! ¡Eres genial! Eres muy bueno, Vita. Pero te caes el fuego. ¡Qué tontito! Que me dejes de matar. Guarda, no te caigas, ¿eh? Ahora eres tú el que se cae, tonto. Voy a sacarte esto. ¡No soy un tonto! ¡Hala! 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 ¿Qué haces? ¡Hala! Casi te haces pupa, ¿eh? Escucha, si nos caemos no podemos volver. No podemos volver. ¿Qué hacemos? Sí, sí, sí. Podemos ir. Saqué algo de aquí y listo. A ver. Acá hay un botón. Mira, vamos a robar esto. Ven, ven, ven. Bueno, bueno, bueno. Mira todo lo que hay. Saca todo el oro. Sácalo, sácalo, sácalo. Sí, sí, sí. Vamos. Acá. Mira toda la plata que hay aquí. Mira todo el dinero. ¡Hala! Saca todo, saca todo, saca todo. ¡Hala, hala, hala, hala! Mira, acá hay más oro. Sí, espera. Por solo traje mi kit para robar cosas. Menos mal. ¿Y esto? Esto también me lo llevo. Me llevo todo. El cofe también. Sí es que estoy, sí. Ahí está. Vamos, vámonos, vámonos. Abre. Ábre la puerta. ¿Qué? No hay botón, Bebe, miro. ¿Cómo que no hay botón? No hay botón. ¿Cómo salimos aquí? ¡Hala! Pero estamos encerrados. ¡Estamos encerrados! Espera, espera, espera. Por suerte, siempre traigo mi kit para antiescapes de bancos. ¡Ah, espera! Hagamos uno, pero aquí mismo. Aquí, 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 aquí. Escarba, escarba. Vamos, vamos. Vamos para abajo. Sí, sí, nos escapamos con todo este oro. ¿Quieres picar tú primero? Sí, dame, dame, dame. Ve, toma, toma. Bien. Toma, ve tú primero. Sí, sí, sí. Y luego guardia. Tú, tú lleva esto que es muy pesado. Toma. Lleva un poco de esto. Ahí está. Vamos, vamos. Ahí está. Cava para abajo y hagas un túnel para afuera. Un poco para arriba. Apunta para arriba. Sí, sí, tranquilo, tranquilo. Porque ahí está la salida. Vamos. Sí, vamos. Por acá, por acá, por acá. ¡Alto ahí! ¡Oh, no! ¡Policía! ¡Oh, no! Espera, espera, yo puedo aplicarle. Esto lo restaba por robar el banco. ¡Oh, no! Y la próxima no va a salir bajo fianza. No, 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 no. Quédese tranquilo, señor, que no va a volver a hacer esto, bebé Milo. No, 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 no voy a volver a hacer esto. Fue sin querer, no sabía. Te callás, bebé Milo, te callás. Y déjame hablar con el señor. Ya bastante hiciste. Yo no puedo creer, bebé Milo, lo que acabas de hacer. Pero fue sin querer. Yo no sabía que estaba mal. ¿Cómo que no? La otra vez robaste y también te llevaron preso. Y ahora lo haces de nuevo. No puede ser, bebé Milo. Escuchen, sus cosas familiares, por favor, afuera de la cárcel. El bebito está libre, pero una vez más roba algo y mete a la cárcel de por vida su cuerpo. Sí, sí, sí. Ya escuchamos, señor. Gracias, gracias por todo. Hasta luego. Chau, chau. ¿A vos te parece, bebé Milo, lo que hiciste? Diez mil pesos me hiciste gastar para sacarte de ahí. Diez mil pesos. Te tendría que haber dejado ahí. No, papi, ¿por qué me vas a dejar? Sí, porque vos te la buscás. Te la buscás. Vamos para casa, vamos para casa. Ahora te quedás sin computadora, te quedás sin amigos, te quedás sin todo. Porque a partir de ahora vas a estar encerrado. Y con Ipandi, no sé si se va a quedar ahí en tu pieza. No, no, por favor. Con Ipandi es mi mejor amigo, no puedes hacerme eso. Que no, que no lo puedo hacer. Puedo hacer eso y mucho más. Así que dale, corre, corre. Anda para allá, dale. Ven, chicos, no es bueno robar. Quiero que seamos siempre grandes amigos ante todo. Nada puede separarnos, nada. Nada, y si estás comiendo tierra, nada, nada.